Si, si que llegaste no te olvido, tú me tienes partido. Contigo el suaga se me sale por los poros, me gusta o estás contigo, tú siempre me haces los coros. Tú y yo solito y sin tanto foro, pregunta por qué brillo tantito que te sonó. Me pelita con mi cubana, tú sabes que conmigo mami estás bacana. La mía son 18 y la de yo la mi nada. No jugamos carajito, no andamos que en bobada. Ahora ya sabemos que brillamos en la vía, que en esta donde está muy descuerta todavía. No pa' las alcancías que les falta todavía. Esta va pa' ustedes como locos de Casamartilla. Son varias, en mi collo puesta ya tengo varias. Sabes que conto la mujer en área, decir lo que le gusta a mi caria. Como un multimillo, así que me siento yo, tú tienes mucho brillo. Y ese flow lo hice todo si te pongo el anillo. En serio contigo voy, yo sé que no te decides por como yo soy. Yo el pirata, tú el tesoro. Sigo navegando hoy sin brújula, sin mapa, yo no sé ni dónde estoy. Yo no sé qué día es, no sé ni pa' dónde voy. Solo sé que me enamoré, mami, qué linda te veo hoy. Puedo decir que coronel, mi tesoro no lo doy. Con cinco ya me peleé, contigo también me doy. Te juro, ya me acostumbré, por eso soy como soy. Ella me dice, quédate y yo no me vengo, ahí estoy. Y detrás de esos quilates me enlates que el mate soy. Y yo que sigue dándole, dándole como Floyd. Voy sin apresurarme con ella, pero caí voy. Tú eres como una joya, brillas bastante, resplandeciente, radiante. Vengas conmigo, me quedas elegante. Y eso es solo lo que puedo decir. Me voy a lucir cuando te empiece a desvestir. Y si preguntan fui yo, es que solo tú me das frío, frío. Brillo, estoy que te compro el anillo, mío, baby. Me siento como un multi mío. Desde que llegaste no te olvido, contigo estoy partido. Esta prenda no ha visto rara que brilla en la oscuridad. La más linda de todas en mi casa fuerte está. Es mi necesidad, ella es mi necesidad. Por siempre la voy a cuidar, por siempre la voy a cuidar. Pidata, como sea, por ti navego en contra de la marea. A los ateos, pongo a que crean, pa' que estén claros y es pa' que lo vean. Ya convertí en mi vicio, no te ha vuelto una necesidad. Si no te tengo, no puedo brillar. Baby, ya tú me conoces, te recojo después de la doce. Contigo siempre a mí me gusta y me derroza.